La cabaña, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Solía trabajar abriendo caminos en la sierra para que pudieran transitar los camioneros troceros. Era un trabajo muy bueno, ya que la paga era excelente y el trabajo no era muy pesado. Mi amigo Alberto era el que manejaba la máquina. Yo solo le servía de cocinero y le ayudaba en lo que necesitaba. Pasábamos 21 días en la sierra y una semana descansábamos. Para serles sinceros, a mí me gustaba mucho mi trabajo, ya que cada día mi amigo Alberto me enseñaba un poco el manejo de la máquina. Una ocasión nos mandaron a un lugar al que nunca habíamos ido, ya que los que se encargaban de esa zona habían tenido un accidente. Tardamos cerca de 12 horas en llegar. Estábamos muy cansados y lo peor de todo es que nos dejaron pasar a las 10 de la noche y necesitábamos caminar cerca de hora y media para localizar la máquina que habían reparado días atrás los mecánicos. Empezamos a caminar ya resignados, mi compañero y yo, cuando después de algunos 20 minutos pudimos ver una cabaña, así que decidimos tocar y nos abrió una señora de algunos 40 años. Después de presentarnos y decirle qué es lo que hacíamos, ahí a esa hora, le pedimos que nos dejara pasar la noche, ya que se nos estaba haciendo imposible seguir caminando por la oscuridad. Ella muy amable nos invitó a pasar y dentro de la cabaña se encontraban otras dos mujeres jóvenes, tres hombres y cuatro niños. Ellos fueron bastante amables con nosotros, pero había algo muy raro en aquella familia. Se notaban bastante pálidos y los niños se veían como si estuvieran enfermos. No hablaban ni hacían movimiento alguno. Uno de los hombres se acercó a saludarnos y a preguntarnos qué era lo que hacíamos a esas horas caminando solos, que era muy peligroso. ¿Peligroso? Preguntó Alberto entre risas. Si aquí no hay más que árboles, en ese momento todos nos miraron algo molestos. Y el señor repuso, aquí hay más peligro de lo que te imaginas muchachos, y es mejor estar atentos. Mi compañero se acercó a decirme que debían de estar locos, que hiciéramos la lucha de dormirnos, y que en la mañana nos iríamos muy temprano, ya que esa gente comenzaba a darle miedo. Les pedimos que nos dijeran dónde podíamos dormir, a lo que la mujer solo señaló una esquina sin decir palabra alguna. Extendimos las cobijas y nos acostamos. No pasó más de media hora cuando comenzamos a escuchar cómo aventaban la puerta y cómo entraban corriendo varias personas. Supusimos que eran varias por el ruido que se lograba escuchar, ya que la oscuridad de la noche nos impedía ver. Después de unos segundos, una fuerte descarga de armas de fuego nos hizo quedarnos petrificados sin poder movernos. Creíamos que esa gente no se había dado cuenta que estábamos ahí. Aunque les parezca increíble, nos quedamos dormidos. No sé si fue el miedo o qué demonios pasó esa noche, pero a la mañana siguiente, mi compañero me despertó. Pensé ver sangre tirada por todos lados, pero vaya sorpresa que nos llevamos. La cabaña estaba totalmente sucia, incluso pareciera que llevaba varios tiempos deshabilitada. Por eso no podría ser posible, el día anterior se encontraba totalmente diferente. Recogimos nuestras cosas a toda prisa, y al salir de ese lugar, nos quedábamos helados al ver que frente a la cabaña se encontraban 10 cruces, cada una de ellas tallada con nombre y fecha, y lo más impactante es que en una de ellas llevaba el nombre de la persona que habíamos conocido horas atrás. Corrimos despavoridos, incrédulos y bastante nerviosos por lo ocurrido. Al llegar a donde estaba la máquina, ahí se encontraba un campamento de leñadores, y al vernos en tal mal estado, se acercaron a preguntarnos que qué nos había pasado. Le narramos lo acontecido, y uno de ellos comenzó a llorar desconsolado. Ellos eran mi familia, y hace 8 años los asesinaron para quitarle sus tierras. Yo andaba entregando una carga para la ciudad, por eso fue que a mí no me hicieron nada. Pero ya varía gente ha comentado que aún se pueden seguir viendo en la cabaña. Historias de un rescatista en el servicio forestal Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como The Rake, Wendigos, y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto, no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio de que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero. Pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí y en la probabilidad de que existan fantasmas o como quiera que se les llame en cada rincón. Pero esto no genera ningún provecho, simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos. Es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa, parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con KD sobre sus experiencias pues quería saber su punto de vista sobre el guéndigo. No tenía nada específico para contarme. Además, que parecía no interesarle pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esa persona a la que referiré como H a través de Skype y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregon en un lugar que se encuentra aproximadamente a dos horas de una reserva llamada Warren Spring. Especificó esto pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño solíamos ir a acampar a ese lugar no a la reserva en sí sino a las inmediaciones y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico un amigo que se llamaba Nolan con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente dos semanas por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una por lo que no creo que fuera un campamento de verdad pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre el acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar. Me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río pues pretendíamos pescar durante toda la noche y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes. Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más. Eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal. Me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y enseñé algunas cosas. Lo que fue bastante tonto pues estábamos en pleno verano y había alerta amarillo o naranja de incendios forestales. Es decir fue bastante riesgoso. Pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente de un par de niños de 12 años. La verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento no la envió por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo. De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña nos ubicamos aproximadamente 3 metros del río en la parte más larga por lo que el otro margen estaba ubicado a más o menos unos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano pero el agua suele estar siempre helada lo que es importante. Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas por lo que creí que se trataba de un ciervo macho. Aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua y definitivamente iba hacia nosotros. Fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado. Así lo hice pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación para que siguiera conversando pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro pero cada vez que lo hacía Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. ni siquiera tenía miedo solo estaba confundido entonces escuché a la animar salir del agua y fue entonces cuando pude observar lo que parecía y me di cuenta de que no se trataba de un ciervo pues lo que sea que se dirigía hacia nosotros caminaba en los patas. En ese momento empecé a ponerme de pie estaba muy asustado pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión entonces me di cuenta que estaba tan acerrado como yo tal vez más se inclinó y atizó la fogata con una rama mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara no debía hablar con aquella cosa podía ver mientras se acercaba y se paró justo atrás de Nolan estaba a punto de hacerme los pantalones y sé que hubiera oído si estuviera solo pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás así que me mantuve sentado de inmóvil mirando de reojo aquella cosa no era demasiado alto pero había algo extraño en su forma de pararse como si el punto de equilibrio estuviera mal no puedo describirlo bien pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación y simplemente nos quedamos allí sentados la fogata crepitaba por entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja no pude entender lo que decía así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor y entonces realmente me riné en los pantalones cuando aquello también se inclinó hacia el frente no pude distinguir la totalidad de su rostro pero vi sus ojos eran nebulosos y de aspecto lechoso como los que aparecen en la escena del señor de los anillos donde Frodo cerca del pantano y las personas muertas flotan en su dirección entonces todo lo que podía ver eran esos dos enormes ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan y también una pobre silueta de cornamenta saliendo de su cabeza no tengo idea de la expresión que tenía en mi rostro pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo corriendo sin detenernos directo al campamento de casa rodante mis pantalones estaban empapados de orina nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento le pregunté que era esa cosa pero me dijo que no sabía solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él en el medio de la nada no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa y me dijo que si aunque lo único que había entendido era ayudarte creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas ya no quedaba nada de diversas formas esto me recuerda a la leyenda del guéndico hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia suelen decir que el guéndico es el espíritu de los lugares solitarios sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda me surge una sensación que no sé explicar no sé si le sucede a alguien más pero es un deseo por consumir no es que desee algo en particular pero es un hambre extraño y distractora que consume cada parte de mi interior también quería saber más sobre el hombre sin rostro todo lo posible y encontré alguna semejanza pregunté entre mis compañeros y uno me dijo que estaban llevando a cabo algunas reparaciones en un parque de su área cuando veo algo de esta clase junto con otros cuatro compañeros estábamos cenando en la ciudad y ahí supe este caso un hombre repintaba un cartel de información y escuchó a alguien que le pedía datos sobre la ubicación del campamento más cercano no volteó para responder pues estaba sobre una escalera pero le informó a este hombre que no había ningún local para acampar en la cercanía pero si seguía por ese camino en unos 5 o 6 kilómetros encontraría otro parque le preguntó si lo podía ayudar con algo más el hombre dijo que no y le dio las gracias el trabajador siguió pintando pero se mantuvo escuchando y no pudo distinguir cuando el hombre se alejó el misterioso hombre sin rostro en el instante en que se dirigió a hablar conmigo los peños de la nuca se me erizaron pero no entendía el motivo simplemente tenía un mal presentimiento quería terminar la pintura y irme de allí creí que se debía que no podía voltear para hablar con el hombre pero algo parecía fuera de lugar también percibí ese olor particular en el aire antes que se dirigiera a hablar conmigo parecía el olor de la sangre vieja había observado el torno para buscar lo que estaba causando la peste pero no vi nada entonces esperé que este hombre se fuera pero no pude escuchar sus pasos lo que me hizo pensar que se había quedado allí de pie observándome así que le volví a preguntar si podía ayudarlo con algo más pero no tuve respuesta yo sabía que estaba ahí pues no escuché el sonido de sus pasos alejándose así que volteé de una forma bastante incómoda en la escalera para ver lo que estaba sucediendo admito que tal vez mi cerebro me jugó una mala pasada pero te puedo jurar que este maldito no tenía rostro en su cara no había ningún tipo de facción parecida a la de un humano era prácticamente cóncavo y totalmente liso estaba a punto de tener un ataque cardíaco pues no lograba que mi cerebro procesara lo que estaba viendo creo que empecé a decir algo y se produjo una especie de poc en mi cabeza momento en que el hombre se convirtió en una persona normal yo iba a haber hecho alguna mueca extraña pues me preguntó si me sentía bien y me alimenté a decirle que todo estaba perfecto me volví a preguntar sobre algún lugar para acampar y nuevamente señalé la dirección a la que tenía que ir a lo que me respondió no soy de aquí podrías ayudarme a llegar hasta allá fue entonces que mi mal presentimiento se confirmó pues no había forma de que ese hombre hubiera llegado hasta ese lugar sin saber dónde estaba además no había ningún automóvil a la vista como había ido hasta ese lugar para iniciar la conversación le dije que lo sentía mucho pero no podía trasladarlo a ningún sitio en el automóvil de la empresa y prácticamente empezó a implorarme por favor realmente no tengo idea de dónde me encuentro puede venir conmigo y ayudarme a llegar allá en ese momento el asunto ya me parecía demasiado extraño y empecé a cuestionarme si se trataba de algún tipo de emboscada o algo por el estilo le dije que podía solicitar un transporte y cuando empecé a sacar mi teléfono celular del bolso dijo no y salió caminando a toda prisa pero no se dirigió al parque se adentró directamente en el bosque así que mandé al diablo la pintura me subí al carro y salí de allí observé por el retrovisor para ver a dónde había ido y estaba justo en la entrada del bosque cerca de los árboles parados no sé cómo pudo llegar allá tan rápido pero en esta ocasión pudo observar con toda seguridad que este maldito no tenía rostro observaba mientras me iba y justo antes de tomar una curva dio un paso hacia el interior del bosque y se desvaneció quizás solo estaba demasiado oscuro y se mezcló con la sombra pero parecía que se hubiera derretido después de que esta persona terminara de contarme la historia otra persona empezó a conversar conmigo contándome un relato con un final algo diferente una máscara bueno creo que algo extraño me sucedió una vez me encontraba patrullando algunas brechas justo en el medio de la nada intentando descifrar por dónde pasaban aquellos caminos no había visto a una sola persona desde hacía unas dos horas así que no prestaba mucha atención al recorrido y buena parte del tiempo miraba hacia el suelo entonces de la nada subía por una pequeña colina y casi choco de frente con un hombre era mucho más viejo que yo calculo que tenía 60 años y empecé a disculparme por no prestar atención fue entonces cuando observé su rostro y debo haber puesto cara de idiota porque dejé de hablar y solamente lo observé me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba mal pero la cara de este sujeto era enorme sé que parece extraño pero es la única forma en que puedo describir lo que vi no era que su cabeza fuera grande era de tamaño normal pero el espacio en que su rostro se encontraba distribuido era excesivo como si tomaras el rostro de una persona y lo estiraras al doble no dijo nada solo me observó y retrocedió murmurando que lo sentía mucho entonces le saqué la vuelta y seguí mi camino rápidamente todo el tiempo miraba hacia atrás pues estaba realmente aterrado pensaba que en cualquier momento aparecería detrás de mí sé que parece algo ridículo pero te juro que ha sido la cosa más aterradora que me ha pasado cambié el tema de la conversación hacia las escaleras y esto modificó la atmósfera de forma drástica al principio nadie quiso hablar había una especie de estigma sobre el tema pese a que nos encontrábamos lejos del trabajo pero rompí el hielo con mi propia historia y el mismo que me contó la historia del hombre sin rostro relató esta otra aunque en voz baja escaleras grises hace algunos ayeres acampaba con mi novia y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros de la entrada de este lugar que conozco muy bien fuimos a dormir esa noche pero no pudimos porque uno de los presentes hizo una broma de mal gusto y el tema de la conversación cambió de forma radical muy rápido pero volví a poner las escaleras como tema principal si muy gracioso no fue porque nos dejamos de escuchar ese rechinido mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía y me recordaba aquel sonido mi novia se estaba alterando y le dije que simplemente lo ignorara porque ya había escuchado eso antes y en una hora se detendría ya saben de lo que estoy hablando todos sabíamos exactamente de lo que hablaba entonces eventualmente logré que se durmiera pero me desperté aproximadamente dos horas después porque había algo extraño me golpeé y ella no estaba y empecé a tener miedo porque pensó durante un segundo y a continuación le di un largo trago a la bebida bueno salí de la tienda y la llamé por su nombre pero no tuve que ir demasiado lejos estaba frente al campamento observando algo entre los árboles y noté que se encontraba muy pálida la fogata casi se había apagado pero había luz suficiente como para distinguirla corría hasta ella para ver lo que sucedía estaba completamente inconsciente pero con los ojos abiertos su expresión era como si estuviera fuera de sí así que rodé su cintura con el brazo y la guié de vuelta pero no se movía solamente susurraba muy bajo ahora tengo que irme Eddie tengo que ir ya llegó yo le decía cosas como esta sonámbula vamos a regresar a la tienda pero no se movía simplemente seguía parada en ese lugar diciendo que se tenía que ir entonces observé el lugar hacia donde estaba mirando y había una maldita escalera de 20 metros de nosotros era gris de concreto empezó a caminar en dirección a la escalera y la tomé del brazo eso la despertó me vio como si estuviera loco y empezó a preguntarme que diablos hacíamos fuera de la tienda no le conté nada simplemente le dije que estaba sonámbula el refinido se había detenido así que volvimos a la tienda y dormimos otra vez no lo sé no me gusta pensar mucho sobre esto el testimonio recuerdan aquel joven con no recuerdo lo que era algún problema en la cabeza no síndrome de down pero algo parecido dijo alguien bien yo pude leer los testimonios que dio cuando lo encontraron una semana después de su desaparición y son cosas realmente jodidas más allá de lo imaginable tienen que tomarlo con escepticismo porque nunca se sabe lo que los niños distinguen con realidad o fantasía pero algunas de las cosas que dijo no sé si puedan inventarse cosas como cuáles pregunté bueno primero que tú hablo de las escaleras mencionó que observaba a su padre hacer una fogata y las escaleras se le aparecieron y que debía subir por ella o algo malo sucedería los policías no pudieron comprender mucho más pues sólo continuaba repitiendo tipo en la fogata una y otra vez también mencionaba algunos sonidos pero no sabía describir lo que eran sólo que era demasiado estruendoso y se tapó los oídos para no escuchar más pero lo que más recuerdo es que le preguntaron hacia dónde había ido y él mencionó que estaba ahí se apuntaba a sí mismo y mencionaron que según entendían esto significaba que el niño jamás desapareció dijo que no sentía miedo porque las escaleras conversaban con él pero no como lo hacen las personas como ya lo dije muchas de sus palabras no tenían lógica y eran difíciles de comprender también creo que los policías no anotaron todo lo que dijo terminaron por concluir que el niño había pasado por una especie de amnesia o estado de fuga y que no les parecía una broma pero esto no explica cómo regresó una semana después en perfecto estado ni siquiera un poco sucio y muy bien alimentado pero lo que la policía dice no puede cuestionarse existen muchas preguntas que aún quiero responder voy a seguir preguntando por aquí y descubriendo lo que pueda el cantar de las brujas escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook síguelo los caminos que llamamos derradura con el paso del tiempo se van haciendo profundos en mi territorio lo llamamos socavones estos sitios se van haciendo misteriosos por el transcurso del tiempo es así que en un conocido lugar de aquellos lo llamaban el socavón de las brujas se decía que allí pasaban cosas extrañas tanto en la noche como en el día se decía que allí había un tesoro de los españoles que allí vivía el diablo o simplemente que era un lugar favorito de las brujas les confieso que para mí todo esto eran cuentos no le prestaba atención a las habladurías no había tenido la necesidad de subir por esos lados ya que este quedaba para arriba de mi casa y el pueblo quedaba hacia abajo no era un camino que debiera transitar pero dio la casualidad que conocí una chica que vivía más arriba del socavón un sábado en la tarde quedé de irla a visitar pasé por dicho lugar antes de las 6 en verdad si producía cierto temor o algo extraño pensé que era más por lo que se decía del lugar estuve donde mi amiga mejor dicho mi novia porque esa misma tarde formalizamos la relación a eso de casi las 11 volví a casa al entrar en el lugar en mención escuché un canto era bastante bonito pero no parecía salir de algún reproductor de música era alguien que cantaba la voz de una mujer al avanzar se le fueron uniendo más voces varias mujeres cantaban no podría decir que porque era un idioma desconocido para mí podría decir que era francés o algo así o alguna lengua romance que llaman seguí mi camino aunque no era normal no les presté atención al estar en el medio del socavón las voces se distorsionan se hicieron más guturales y tenebrosas a pesar que era más gutural la voz podía entender lo que decían esto es lo que cantaban vamos viga por viga en la ira de Santa María llamo y conjuro a los diablos diablo cosuelo tráedmelo luego no podía saber en realidad qué significaba aquello pero esas voces eran bastante espeluznantes para saber que no era nada bueno quise apresurar el paso pero pude ver que el socavón o el camino se había desaparecido estaba en una especie de gruta o algo así estaba en un hoyo profundo dentro de la tierra el canto sequía yo grité para mí mismo ¿dónde estoy? mi voz se escuchó con un eco bastante incómodo y distorsionado mi voz se escuchó ¿dónde estás amos de laverno? no fue lo que dije pero fue lo que escuché me tapé mis oídos no quería escuchar mi eco ni mucho menos el canto de aquellas mujeres me agaché y metí mi cabeza entre mis piernas las voces se cambiaron por risas unas risas tan macabras que te hacían pensar en el infierno de un momento a otro veo un sendero un pequeño camino que va por entre la cueva aquella así que sin pensarlo corro como un loco corro y corro sin saber a dónde mientras iba las risas seguían también la voz de mi eco que decía ¿dónde estás amo de laverno? era mi voz pero no lo que yo dije seguía un ritmo endiablado no sé cuánto tiempo corrí pero fue toda la noche cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo caía el suelo exhausto mi corazón estaba a punto de salirse unos pocos minutos más y mi corazón no hubiera aguantado me dejé caer en la tierra húmeda por el rocío de la noche a lo lejos entre las montañas ya se veía la salida del sol yo seguí allí en el socavón a pesar de que corrí toda la noche estaba en el mismo lugar en el mismo punto donde escuché el primer canto después de aquella vivencia entendí que allí pasa algo extraño no sé si bruja o el mismo demonio pero algo ocurre seguí visitando mi novia los sábados en el día con el tiempo su padre me dejaba amanecer allí en otra habitación por supuesto con los meses nos casamos y nos fuimos a vivir al pueblo cuando visitamos a mi suegro procuramos no pasar por allí en las horas de la noche descubrí en carne propia que allí ocurren sucesos extraños bosque siniestro escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de facebook síguelo en nuestra ciudad había un bosque no muy extenso pero si bien tupido y con árboles muy grandes y frondosos la policía recomendaba no ir allí en las noches allí ocurrían cosas extrañas más que todo suicidios se decía que un ente maligno vivía allí y hacía que las personas se llenaran de tristeza y se quitaran la vida también ocurrían robos y es que uno que otro asesinato la comunidad protestaba no podía ser que la autoridad pidiera no ir eran estos los encargados de brindar seguridad y no llamar al pueblo a esconderse para nosotros los jóvenes era un reto ir a aquel bosque así que una tarde tres amigos y yo nos decidimos a ir al bosque la verdad pensábamos que más eran los cuentos de la policía que en realidad allí ocurriera algo extraño unas cuantas cervezas para amenizar la tarde no teníamos un plan específico solo ir al bosque estar allí un rato mientras nos tomábamos las cervezas después volver a casa sintiéndonos orgullosos de haber estado en el bosque serían las dos de la tarde pasadas cuando entramos en el bosque un bosque como cualquier otro eso sí sus árboles bastante grandes a pesar que la entrada era prohibida habían varios senderos para caminar se notaba que muchas personas iban allí esto nos dio más seguridad y emprendimos camino adentro en un arranque de camino todo era normal habían varios caminos para seguir pero de un momento a otro solo se veía un camino no había más a dónde ir solo ese sendero para mis amigos era mucho mejor así al regresar no había manera de perdernos caminamos cosa de una hora llegamos a un despoblado parecía como si allí viviera alguien porque el lugar se veía sin maleza no habían árboles grandes unos 100 metros a la redonda nos sentamos en un gran tronco de árbol y nos dispusimos a beber nuestras cervezas nos habríamos tomado una cuando uno de mis amigos miró la hora y asustado dijo no puede ser todos miramos la hora y eran casi las 7 ya casi oscurecía era una cosa inexplicable pero era así sin pensarlo los cuatro nos pusimos de pie al mismo tiempo sin decirlo pensamos que no podíamos sorprendernos la noche en aquel bosque al estar de pie seguíamos en el mismo despoblado donde habíamos llegado pero el camino había desaparecido es como si estuviéramos en una prisión de árboles que podíamos hacer buscar como locos un camino pero no había ninguno la noche ya estaba encima no teníamos ropa adecuada para la noche y menos con que alumbrarnos teníamos nuestros celulares pero algo más extraño aún todos estaban apagados como si se hubiesen descargado sus baterías estábamos a la deriva en un bosque del cual se decían muchas cosas sin más que hacer volvimos al tronco del árbol y nos sentamos a seguir con nuestra cerveza en realidad nos fuimos relajando debíamos pasar la noche allí al día siguiente algo haríamos claro que el frío sería un inconveniente pero ya tendríamos que enfrentarlo en un momento dado uno de mis amigos se puso a llorar decía que todos íbamos a morir que el bosque no nos dejaría salir de allí los otros tres nos pusimos de pie queríamos preguntarle qué le pasaba en ese momento ya la noche era cerrada se veía muy poco pero al pararnos pudimos ver que alrededor nuestro había muchas personas o al menos podíamos ver sus ojos brillando en la oscuridad para más terror la espalda de nuestro compañero el que lloraba había un hombre alto a este sí podíamos verle sus pasiones de la cara grandes ojos una boca un poco torcida este defecto lo hacía ver bastante macabro algo me dejó de una sola pieza en su mano tenía un puñal el mismo que le entregó a mi amigo el que lloraba este lo tomó en sus manos y se fue a cortar el cuello yo corrí a impedirlo pero mis otros dos compañeros lo impidieron no entendía qué pasaba pero mientras ellos me retenían yo vi cuando él cortó su cuello y la sangre corría montones no podía hacer que mis amigos no me permitieran ayudar a mi amigo ellos me retenían como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo el cuerpo de mi compañero quedó ahí tirado bañado en su propia sangre mis dos amigos se retiraron de mi lado y del de mi compañero muerto el hombre que le entregó el puñal seguía ahí parado al lado del cuerpo mis amigos parecían no verlo o no le prestaban importancia este seguía con su risa macabra su gran boca todos los ojos del bosque seguían mirándonos yo sentía un frío terrible y una sensación de hormigueo en la piel aquel hombre me causaba mucho terror aunque no hacía nada a mí me atemorizaba sobremanera mis amigos me oían ni me miraban a la cara yo me sentía confundido y triste pero esa tristeza se convirtió en rabia contra ellos no podía ser que permitieran que nuestro compañero se quitara la vida y ahora me rechazaban me les acerqué pero al ver su desprecio los ataqué con rabia no sé en qué momento apareció un puñal en mi mano y hería uno de ellos el otro me golpeó en la cabeza tan fuerte que perdí la conciencia al día siguiente desperté en una sala de un hospital al parecer al amanecer ellos habían ido a buscar ayuda a mí me habían llevado a los servicios de emergencia tenía un gran hematoma en la cabeza al lado de mi cama había un policía no entendía lo que pasaba hasta que llegaron mis padres con un hombre que decía ser abogado me explicó lo ocurrido en el bosque algo que él no podía saber no estuvo allí yo asesiné a uno de mis compañeros y agredí a los otros dos con un puñal no podía creer lo que escuchaba por ser menor de edad no se hizo un juicio formal más aunque nunca encontraron el puñal solo fui recluido en un reformatorio para menores al cumplir la mayoría de edad según mi comportamiento sería dejado en libertad o pasaría a una cárcel estatal no soy culpable de aquel asesinato eso lo hizo aquel hombre misterioso mis compañeros declararon no haber visto los ojos en la oscuridad ni aquel hombre esta declaración ayudó a que el abogado peleara porque yo estaba perturbado por encontrarme en aquel bosque el viejito y la bruja de Oaxaca relato escrito y adaptado por Chemo San Juan en la descripción el link de su página y canal de YouTube síguelo una vez mi abuelito don Felipe lo agarró la noche allá en la sierra con su rebaño de borregos como había llovido toda la tarde tenían que cruzar un río y esperaba que bajara el nivel del agua pero ya era muy de noche él llevaba también dos burros con costales de maíz y frijol que tenía que vender en un pueblito de Pinotepán en el estado de Oaxaca a eso de las 2 de la mañana los animales estaban nerviosos y ya no quisieron cruzar el río ellos bramaban se tiraban al piso y con nada lograba hacerlos cruzar al otro lado los pobres animales miraban al cielo y muertos de miedo quedaban que algo sentían el pobre viejo sin pensarlo dos veces exclamó de seguro por allí anda una bruja y quiere la sangre de mis animalitos mejor pasaremos aquí la noche sirve que al cantar los gallos partimos a nuestro destino pero por ahora estaré pendiente de esa bestia no me vaya a sorprender también a mí sería fatal mi abuelo se sentó a cuidar a los animales cuando a lo lejos se escuchaba como un animal hacía ruidos horribles y se veían unas luces como fuego arriba de un árbol mi pobre abuelo dijo que esperaría que esa bestia se marchara de allí esas luces brincaban de un árbol a otro y cada vez más se acercaban a él y a sus animales hasta que algo pesado se paró arriba del árbol donde él se refugiaba era grande pesado y hacía unos ruidos espantosos que paralizaba a todos como pudo mi abuelo hizo un círculo de tierra en el piso con dos triángulos lo persignó y le clavó medio cuchillo de plata esto era un amarre para tumbar brujas y en ese momento ese animal cayó del árbol revolcándose de dolor y era un guajolote o pavo como se les conoce con un collar de cristales esta bestia poco a poco se fue convirtiendo en una muy bella mujer la cual no era mayor de 16 años y era de rasgos indígenas la cual le suplicó con voz tierna y lastímida suélteme por favor no le haré daño yo solo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre le juro por Dios que no soy mala no soy una bruja patada soy una bruja que tenía solo dos opciones o morir de hambre junto a su pueblo o elegir este don para sobrevivir yo solo quería tu maíz y frijol allá en mi pueblo mi santla Veracruz no hay que comer al oír esto mi abuelo se sorprendió de que tan lejos esta bruja venía no te soltaré y al amanecer o los rayos del sol te matan o te entrego al pueblo para que te ajusticien al oír esto la joven bruja exclamó por favor libérame ya casi amanece y si yo muero mi madre y hermanitos también morirán de hambre hazlo y te prometo que ya no rogaré nunca más y me marcharé con mis amigas a otros pueblos ellas están en los árboles esperando por mí yo no robo por gusto en mi pueblo no hay trabajo ni oportunidades y la gente migra y deja sus tierras y pocas como nosotras salimos a buscar animales frutas o vegetales para alimentarlos mi abuelo de ella se compadeció y en ese momento los gallos comenzaron a cantar anunciando el nuevo amanecer y la pobre bruja esperaba su final pero no fue así el viejito deshizo el amarre con el que tumbó a la bruja y quitó el cuchillo de plata y la liberó de repente cinco guajolotes enormes salieron de los árboles para perderse en la una oscuridad de los impresionantes bosques en el estado de Oaxaca modo testigo del evento de la bruja y el viejito el guerrillero invisible corrí el año 2009 y un grupo de infantes de marina de la armada nacional y un pelotón de soldados del ejército estaban desde hacía varios meses tras la pista de Efraín González Ruiz alias Pateñame un hombre que logra huir de los diferentes cercos de las autoridades Pateñame era cabecilla de los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC su área de influencia era los montes de María y la Mojana entre los departamentos de Sucre y Bolívar según lo narra el hoy marinero Cárdenas González Ruiz estuvo muchas veces a punto de ser capturado por tropas militares pero extrañamente se escapaba del lugar donde se sabía con seguridad que estaba escondido en las distintas operaciones que las autoridades llevaron a cabo sobre Pateñame sus hombres eran capturados o dados de baja pero él nunca aparecía el mito el mito que empezó a correr dentro de la fila era que el guerrillero tenía un pacto con el diablo y que estaba rezado por brujos y que por tal razón se escabullía con tanta facilidad recuerda el militar gracias a informantes y el trabajo de inteligencia de varios meses sabíamos que Pateñame estaba en las montañas de los montes de María las fuerzas militares desplegaron un operativo grande para capturarlo después de algunos combates contra hombres del frente 35 alias Pateñame logró escaparse por una de las montañas de los montes de María después de una ladera de otra de las montañas del sector la cuadrilla de Cárdenas le seguía los pasos a González quien luego de la incursión a su campamento huyó en solitario según el uniformado ellos lo veían en escasos 100 metros de distancia Pateñame estaba a pocos minutos de ser capturados los infantes de Marina apostados desde la montaña vecina tenían visión de sus movimientos e iban informándolos a los hombres que estaban en esa montaña los militares poco a poco le fueron cerrando el cerco el guerrillero que vestía verde oliva y tenía un morral terciado a sus espaldas no tenía escapatoria por arriba por abajo por la derecha y por la izquierda de la montaña había militares que paso a paso rodeaban a su objetivo Cárdenas lo veía moverse con sigilo sin saberlo el insurgente iba directo hacia uno de los grupos de la fuerza pública que caminaba hacia él cuenta Cárdenas que la alegría en la escuadra no se hizo esperar todos desde la montaña vecina se miraban con alegría sabían que el trabajo de meses iba a culminar en segundos hubo un momento en el que el hombre se quedó completamente encerrado en un cuadrado de militares tenía hombres al lado y lado teníamos visión sobre él y estaba encerrado el objetivo era nuestro cuando las tropas lo tenían acorralado a unos 100 metros lo perdimos de vista pensamos que se había sentado a esperar la captura ya que no tenía por donde escabullirse era mi primer pez corno quería ver el momento en que se entregara o en que lo capturaran los compañeros quería verle la cara quería estar ahí varios pedimos autorización al jefe de la escuadra para bajar y pasar a la otra montaña las distancias no eran grandes son montañas pegadas una a la otra y no son tan altas así que salí corriendo para alcanzar al grupo de la base relata el marinero Cárdenas pensó que cuando se encontrara con sus compañeros Pateñame ya estaría capturado pero no fue así el guerrillero no apareció las cuadrillas avanzaron hasta encontrarse donde lo habían visto por última vez el segundo anillo de seguridad que estaba a una distancia prudente de la primera línea se activó y también se cerró tampoco lo vieron lo único que los militares hallaron junto a una piedra fue la maleta que el hombre tenía terciada mientras corría huyéndole al cerco dentro de ella había dos granadas una navaja y las cáscaras recién peladas de una naranja alias Pateñame murió tres años después en un bombardeo que se hizo a su nuevo campamento en el municipio del Bagre Antioquia al parecer su pacto con el diablo había terminado la bruja que puso de rodillas a un pelotón cuando el infante de Marina Johnny Cárdenas vio que una sombra se acercaba a él no sintió miedo hasta que se percató de que esta no tenía pies aunque tenía el fusil terciado al hombro y listo para ser usado no intentó levantarlo contra lo que sus ojos estaban observando con recelo tenía el tamaño de una persona no venía ni tan rápido ni tan lento pero venía directo hacia mí y lo hacía sin apoyarse en tierra venía volando contó Cárdenas era más o menos la una de la madrugada y aunque esa noche no tenía que prestar guardia estaba acompañando a Rodríguez otro soldado uno de sus buenos amigos que desde días atrás estaba siendo acosado por una presencia maligna al parecer una bruja los militares se encontraban en ese momento en las montañas del Carmen de Bolívar por los lados del Salado en un municipio llamado Chalán en Sucre la madrugada en la que Cárdenas vio el lente oscuro confirmaron que lo que atormentaba a su amigo era una bruja cuenta el soldado que la presencia de aquel ente la empezaron a sentir desde que bajaron al pueblo y su amigo un picaflor empedernido mujeriego entabló relación con una muchacha a quien enamoró y luego dejó días después de haber regresado a la espesura de las montañas para seguir con el patrullaje las noches del infante enamoradizo empezaron a ser extrañas rodríguez empezó a sentir golpes mientras dormía en la hamaca se levantaba exaltado creyendo que nosotros sus compañeros le estábamos jugando una broma pero no era así los golpes según él eran cada vez más fuertes relató Cárdenas el pánico invadió a aquel militar piclaflor cuando una de aquellas noches lo golpearon muy fuerte encontró levantarse de su hamaca pero no pudo según se lo narró luego a sus camaradas una fuerza lo mantuvo oprimido sin poderse levantar de donde estaba quiso gritar sintió que lo hizo pero al parecer ninguno de sus compañeros de escuadra ni siquiera los que dormían junto a él lograron escucharlo Cárdenas relató que los demás solo se percataron de que algo ocurría cuando escucharon un fuerte golpe seguido de un disparo una de las sogas que sostenía la hamaca de Rodríguez fue cortada y él cayó a tierra en ese momento como los militares dormían con el fusil listo para resonar en caso de una emboscada su arma se disparó la detonación nos despertó y todos nos levantamos con el fusil montado porque pensamos que se nos había metido la guerrilla lo único que escuchamos y que alcanzamos a ver fue el alestear de una sombra grande que se alejaba entre los árboles parecía un pájaro enorme narró esa misma noche el soldado asustado pidió permiso a su comandante de escuadra para bajar de la montaña y buscar al sacerdote del pueblo se percató de que necesitaba la ayuda de Dios Cárdenas lo acompañó el cura lo bendijo y le dijo que enfrentara a aquel ente maligno que lo estaba persiguiendo también que le gritara en voz alta que él estaba con Dios y con Jesús y que se lo volvía a ver rezara con toda su fe para alejarlo un par de noches después Rodríguez tenía que prestar guardia le pidió a Cárdenas que lo acompañara tenía miedo de quedarse solo sobre la una de la madrugada los uniformados empezaron a sentir que les tiraban según Cárdenas pepitas o piedras pequeñas creyeron que se trataba de una broma de otro soldado pero no entendían de dónde les llegaban Rodríguez empezó a asustarse miré hacia la espesura de la noche y no vi nada raro comencé a escuchar un ruido que provenía de un sector alisté mi fusil y apunté hacia aquel ruido una sombra sin pie se iba acercando poco a poco a mí no sé en qué momento la tuve frente a mi rostro y la pude ver tenía el rostro de una viejita fea muy fea y muy arrugada cuando su rostro se estrelló con el mío emitió un chillido que aún no sé cómo describir pero que no he podido olvidar fue un sonido entre el llanto y una carcajada burlona quedé inmóvil la bruja se trepó al árbol y yo caí de espalda contó Cárdenas quien llevaba más de siete años en la armada nacional Rodríguez no la vio la sintió pero no la vio cuando intentó alzar a su amigo lo único que éste le dijo fue está en el árbol esta frase la repitió un par de veces antes de que le entendiera a qué se refería el soldado empezó a rezar tal como se lo dijo el cura del pueblo tomó fuerza e invocando a Dios increpó a la bruja según Cárdenas todos los militares de la cuadrilla y su comandante se levantaron y de rodillas se unieron a los rezos de Rodríguez mientras que él se hallaba atendido en el suelo el bosque de la bruja escrito y adaptado por Morales en aquel entonces se podía salir a cazar al campo sin ningún problema con la entidad protectora de animales o con las autoridades por el porte de armas de fuego mi hermano mayor mi padre y yo salíamos continuamente pero en esta ocasión especial andábamos detrás de un animal muy bueno por su carne lo llamábamos guagua nevada estaba bien adentro del bosque por lugares que nunca había visitado siempre salimos pasada la medianoche el animal el animal era muy arisco pero mi padre tenía su recorrido bien estudiado un día bajamos al borde del río como siempre cuando vimos venir un animal parecía ser la guagua pero cuando estaba cerca era completamente diferente parecía un perro pero grande como un oso en pocas palabras no era un animal que hubiésemos visto antes mi hermano fue a levantar su escopeta para dispararle pero mi padre con un leve movimiento de mano le hizo señas que esperara detrás de aquel animal desconocido para nosotros caminaba una anciana vestida de harapos lo llamó mi niño él la volteó a ver y gruñó como un cerdo esperábamos que pasaran y volvimos a casa mi padre no quiso hablar mucho del tema pero a la noche siguiente volvimos a nuestro lugar de cacería estábamos esperando nuestra presa cuando la vimos venir era la bendita guagua era nuestro momento cuando mi padre montó su escopeta para disparar el animal se transformó en el que habíamos visto la noche anterior mi padre se quedó pensativo bajó el arma y nos pidió regresar a casa cuando íbamos saliendo del bosque nos encontramos la anciana eran las tres de la mañana qué podía hacer una mujer a esas horas en el bosque llamó a mi padre por su nombre le pidió no volver a perseguir los animales del bosque ella y su niño eran los protectores del mismo a muchos les había costado caro la osadía de entrar hasta los confines de su vivienda a nosotros no nos había pasado nada porque ella sabía que lo hacíamos para comer y no por negocio pero nos advertía que para la próxima no saldríamos bien librados también nos pedía el favor no hablar de ella y de su niño nunca más volvimos al bosque se podría decir que ni usar las escopetas un año después más o menos llegó un amigo de mi padre desde la infancia venía con otros dos amigos y le dijo que fueran a cazar al bosque mi padre se negó rotundamente les dijo que él ya no cazaba y que les rogaba no se fueran a meter a ese bosque porque allí había muchos peligros los tres rieron de buena gana habían venido desde la ciudad a cazar una buena presa y no los iba a asustar cuentos de niños sacaron sus escopetas americanas unos fierros de verdad como decían ellos tipo 7 de la noche salieron para el bosque pasó toda la noche y parte del día y los hombres sin llegar mi padre fue hasta el pueblo y habló con el comisario de policía organizaron un grupo de búsqueda si no llegaban el resto del día y noche de madrugada saldrían a buscarlos mi padre guió el grupo y efectivamente los llevó donde nosotros perseguimos la guagua solo había uno de ellos vivo pero lo que hablaba era incoherencias decía que los había atacado el demonio y que en él iba montada una bruja que los destrozó por completo y después los comió casi sin masticarlos la bruja dijo que me perdonaba la vida para que advirtiera a todo aquel que quisiera volver al bosque todos regresaron asustados pues según contó mi padre la leyenda de la mujer que cuida el bosque era muy antigua pero nunca nadie la había visto y mucho menos había atacado o matado a alguien desde entonces ese bosque lo llaman el bosque de la bruja el cazador que quedó con vida fue recluido en un centro de salud de reposo nunca volvió a recuperar su cordura amante de cuentos de terror tenemos un relato más pero antes de continuar quiero pedirles que le den fuerte al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones eso nos ayudaría muchísimo el cementerio de Siloé mi papá ha trabajado mucho tiempo en la venta de servicios funerarios es una funeraria muy conocida de Cali y como tienen convenios con los cementerios en ocasiones les toca hacer ventas en ellos él tenía un grupo de vendedores y al oscurecer debía reunirlos para poder llevarlos de vuelta a sus casas un primero de noviembre a eso de las 8.30 de la noche ya tenían que cerrar el cementerio de Siloé mi papá junto a la gente se despidió del guardia que vigilaba desde la caseta que hay afuera y se aseguró que quedara todo cerrado cuando todos estaban dentro de la buseta mi papá se subió al último y gritaron desde adentro espérenme por favor no se vayan no me dejen aquí mi papá se bajó y preguntó al guardia que se había escuchado y él le contestó que sí así que se bajaron varios vendedores junto con mi papá y entraron con linternas al cementerio revisaron tras la reja y los lugares más cercanos a la entrada después de no encontrar nada se dividieron para revisar en las oficinas los baños incluso en todas las tumbas y mausoleos pero no encontraron nada y se volvieron a montar en la buseta al arrancar gritaron nuevamente esperen no me dejen aquí molestos y asustados a la vez volvieron a entrar a revisar cuando llegaron a la capilla del cementerio cuentan que vieron una señora con velo de encaje color rojo y sorrezando sentada en las bancas de la izquierda mi papá la llamó señora ya vamos a cerrar el cementerio no solo mi papá la vio dice que esa señora empezó a llorar a los gritos y a pedir que no la dejaran sola pero cuando ella se levantó vieron que no tenía piernas y que se fue directo hacia donde estaban ellos como si estuviera corriendo ellos salieron aterrorizados mientras que el supuesto llanto se convirtió en carcajadas demoniacas que entre ellas decían pero ¿por qué se van? vengan acompáñenme otro rato cuando llegaron a la buseta todos estaban muertos del miedo hasta el guardia que le dijo a mi papá Don Libardo no me quiero quejar aquí me puedes dejar libre mi papá le dijo que sí y arrancaron se seguían escuchando voces desde adentro del cementerio al alejarse del lugar tenían que rodearlo y mi papá dice que vieron varias personas atrás de las rejas que eran como sombras o personas agarradas de los barrotes de la puerta como pidiendo que no los dejaran al tiempo investigó qué pudo ser dice que le aseguraron que muchos de las personas que estaban enterradas no saben que ya están muertos pero como es un campo santo no pueden salir así que ellos se confunden y piensan que los abandonan otras personas dicen que como era primero de noviembre ellos tienen permiso de salir ese día como espíritu en sí no sabe qué es lo que pudo ser de todos modos mi papá continuó con su negocio pero ahora recoge a los vendedores a las 6 de la tarde créditos a quien corresponda a ver centauri va con dos para no no es